La lengua. Ah, no, mira, ya ya es experta, eh. ¡Vayan 30 segundos! ¡Aaah! ¡10, 9, 6, 7, 7, 8, 9! Solo para que yo sea un papá. 300 mil likes para que yo, Lainando, sea un papá. Hola, hola, aventureros. Espero que estén listos porque ahora se viene… ¡Hola, nueva aventura! ¡Fabuloso! ¡Es genial! ¡Qué bueno, qué bueno que estén aquí! ¡Qué feliz! Estoy feliz, estoy muy feliz de que estén aquí. Les tengo que decir algo. Muy importante. Estoy feliz de que estén acá en casa. Pero yo siempre estoy muy ocupada. Entonces, yo quiero que entiendan que necesito unos buenos niños que se van a encargar, van a hacer la tarea de mamá Yolita. Se van a encargar de cuidarlas, de enseñarles y de educarlas y de que se diviertan un poco. ¿Qué les parece esa idea? ¿Qué lees a los niñeros? ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores y entramos nosotros, por supuesto! ¡Niñero, aventura! ¿Cómo están, mi niño? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! Con la competencia. ¿Cómo es la competencia? ¿Tú me dijiste que era una competencia? Sí. Ya voy a hablar cada vez que hablas como Yolot. Yo soy Yolot y espero estén pasando un excelente día. Todo tiene su tiempo perfecto. Entonces, miren, yo les voy a ir orientando, les voy a ir asesorando cómo ser buenos padres y buenos... ...niñeros. Bueno, pero explícanos cómo es la competencia de los niñeros. ¡Momento! ¡Momento! ¿Ajá? ¿Por qué tú tienes un gorro? Bueno, porque les tengo una sorpresa. ¿Ya yo la tengo una sorpresa? Es que le quedó feísimo el cabello de la broma que le hicieron ayer. ¡Suscríbete! ¡Qué galán! ¡Me monté el pelo! ¿De grojo? ¿Qué? ¿Por qué no somos...? ¡Qué monos que más te amas! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es Bunny Delightedown! Ya no es rubio, ahora es peligrojo. A mí le pueden decir vos patiño. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, después del color malísimo que ustedes me hicieron, después de la broma, yo me quería cambiar el color y me voy a quedar peligrojo un buen tiempo, fin. Sorpresa aventureros y sorpresa hermanitas, miren, soy peligrojo. ¡Sus patiño! Ok, mamá Yolita, entonces explícanos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, eso es por tareas, eso no es tan así, tan fácil, pero tampoco tan imposible. Se me ha ocurrido una gran idea de formar equipo Yolo y Mariana para hacer el primer equipo. Y por aquí tenemos a Panda, el equipo ganador, a Nando. Es sorpresa, siempre Yoloriana o Pando. Entonces supongo que cada uno de nosotros nos va a cuidar a dos hermanitas, ¿eh? Entonces nos quedamos hoy con... ¡Listo! 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 ¿Qué es lo que nos vamos a ganar? Todo el tiempo bajando de niñe. Se me había olvidado, se me había olvidado. El equipo ganador se va a llevar todo un día gratis en un parque de divertidos. ¿Quién es? ¡Listo! 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 La primera tarea consiste en... Cepillarse bien los dientes. Y viene buscando. Entonces, vamos a ver qué niñero o qué equipo ganador va a hacerlo en tres minutos. Tres minutos, yo voy a estar observando. Tres minutos. ¡Corren! 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 Mira, aquí tienen sus cepillos perfectos. Uno, tres, dos, dos, dos. Para ti, este, para ti, este. ¡Corren! ¡Ese daño! ¡Ese daño! ¡Todos! ¡Todos ahora! ¡Apúense! 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 ¡Está cerrado! Te tienen que cepillar bien. ¡No! Yo no sé lavar los dientes. ¿Quieren que te cepille los dientes yo? ¡No! ¡No! ¡Así que tienen que hacerme caso! ¡Agarren ese! ¡Este gordo que le picó! ¡Un poquito de crema en la mano! ¡Abre los cepillos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Abre! ¡Abre! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ya se van! ¡Esos dientes! ¡Son muy hermosos esos dientes! ¡Abre los dientes de arriba! ¡Se cepillan hacia abajo! ¡Los dientes de abajo! ¡Se cepillan hacia arriba! ¡Y de hecho! ¡No! ¿Pero ustedes son los que no tienen que cepillar los dientes? Yo creo que sí, ¿eh? ¡No! Mira, nosotros somos niñeros. ¡Le decimos cómo! ¡No lo vamos a hacer por ellas! ¡No! ¡Así está bien! ¡Exacto! ¡Échala! ¡Ahora le echamos agua, ¿cierto? ¡Sí! ¡Un poquito de agua! ¡Hacia arriba más arriba! ¡Y hacia abajo más abajo! ¡Exacto! ¡Y hace fría! ¡Ay! ¡Esta estrella no alcanza! ¡Mírale los pies! ¡Ah! ¡Ok! ¡Levántalo! ¡Sí! ¡Ni siquiera se ven al espejo! ¡Dale! ¡Rápido! ¡La lengua! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo le hace sol! ¡No viene sol! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eso! ¿Sí? Yo creo que sí, la pasamos ¿Verdad? ¡Sí! L Angry Nando ¡No puede ser! ¡Está agotando! ¡Saldro! ¡Nando! ¡Nando! ¡Mamame la vida! ¡Hola! ¡Sigan, sigan su actividad! ¡Ya terminamos! ¡Nando me cepillo! ¡No, no! ¡Ellas se cepillaron! ¡En problemas! ¡Oye! ¡Mamá, Yolita! ¡No te empujas! ¡Así me gusta! ¡Esposa! ¡Tenemos que decirles que nosotros estudiamos odontología así que merecemos ganar esto! ¡Ah! ¡Sí, fácil! ¡Lo logramos chicos! ¡Ganamos esto! ¡No! ¡Llegamos a tiempo! ¡Venga, venga! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ganamos! Ok, ¿qué ganó? Bueno, esperen, esperen. Lo hicieron en el tiempo adecuado. Yo tengo tres caras. Justo fue el cepillado de nosotros. Y vamos a decir que ganaron un punto cada equipo. ¡Ujú! Pero les tengo la siguiente actividad. Me tienen que peinar a cada niña con su cepillo, con sus lazos, con sus trenzas, de una forma muy linda. ¡No puede ser! ¡Dos minutos para esa crimina! ¡Ay, mi madre! ¡Trenzas, trenzas! ¡No! ¿Tenemos que hacer esto? ¡Mariana, salva la patria! ¡Ay, ya denle el premio a Mariana y a Yolo! ¿Qué es eso de estar peinando? ¡Ni yo me peino! ¡Y panda! ¿Ustedes creen que panda se va a estar peinando? ¡Ya perdimos! ¡Ajá! Ok, ayúdenlos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? No sé cómo hacer. Voy a hacerle una cola de camasón. ¡Y grita al cabello! ¿Qué es esto? ¡Aca! ¡Au! ¡Yo ya sepo! ¡Mariana está ganando, panda! ¡Mila, yo sé lo que hago! Yo fui peluquero hace como cinco años. ¡Aaah! 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 ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Tres! ¡Nueve! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado tiempo! ¡Qué bellísima! ¡Deberíamos nadar! ¡Esta quedó linda! ¡Ay, ¡que lindo! ¡Eee! ¡Cuidado linda! Ok, yo hace el este, yo le hice un tupé. Ehhh, que improvisé con un poquito de cuerda. ¡Ah! Y, ¿qué tal? Eh, por aquí quisimos implementar las dos colitas, que utilicé Mirage Yourself. Ehhh, ella la luce con mucha actitud y nuestra luna, ella quiso ir de manera natural, porque que tiene un pelo súper salvaje, súper espectacular. Ellas ni se peinaron. Presten atención, niñas. Creo que ganó el estrés. ¡No! ¡Este punto! ¡Este punto! ¡Pero mira, esto es! ¡Mira, eso es el nuevo estilo! Pobre cosita fea. Bueno, chicos, siguiente tarea. Antes de ir al correo, antes de ir a la escuela, deben ir con una lonchera preparada, bien organizada. A mí nunca me hiciste lonchera. Siempre te la hice. Por razón está tan flaco, voy a desaparecer. Sí, nunca me dio comida. Nunca engordaste. ¡Qué bebé! Me dejo este reto. Este es un reto. Ya, en dos minutos. Bueno, las hermanitas, vamos. Ya va, Panda, yo sé. Yo creo que a Estrella no le gusta el chobur ni nada de eso. Mira, yo quiero alimentar bien a mi niña. Mariana, mete unos sándwiches y unas frutas para que caen tan fuerte. Sí. Vamos, mete. ¿Bastante jamón? ¿Mete frutas? ¡No! ¡No, pero no es bote, chico! ¡No, mira! Ver, tanta comida me estresa. Hazme tener esto para el bote. ¡Esto, esto! ¿Cómo lo ves? Sabroso, delicioso. ¿Qué? ¿Qué metiste? ¿Para qué metiste un cuchillo? Para que pique el Durán, ¿no? ¡No! Veinte segundos. ¡Jugo, jugo! ¡Cóstale! Ahora yo tengo que prepararte la tuya. Soy una mamá rápida, veloz. Me da chance hasta de comer. Mariana, escucha. Muy importante. Tienen que llevar dinero al colegio. Aquí tiene. Mira este. Es muy importante porque tú sabes si tienen que pagarle algo al maestro para que pase la madre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, listo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Bien fuerte esta loncera! ¿Cómo que fuerte? ¿Cómo se va a comer eso? ¿Quién crees que es una niña rata? ¿Cómo va a comer queso? ¿Qué le metiste? Yo quiero que mi hermanita aprenda a cocinar su propia comida. ¿O no? Panda lo hizo bien, mamá. Pero quiero ver qué hizo Panda. Bueno, yo te lo muestro, mira. Dice, ya va, así se desordena. Dice un sanduichito en su platito porque ellos son anti-higiénicos. Necesitaba un objeto que sostuviera el sándwich y también las frutas dentro de un contenedor para hacer algo higiénico. ¿Saben qué? Voy a llamar aquí al Ministerio de Salubridad para que venga a demandar a Mariana porque no le puso nada. Deberíamos ganar este reto. Qué asco, de verdad. Un camusito, un banano. Bueno, ¿y pasta crees que la niña va a llevar 3 kilos de comida? ¡Ay, panda estúpido! Míralo con nosotros. Mira, un paquete de plástico. No, no. ¿Qué es eso? Dos jugos. Con una es suficiente. Gelatina, mucho dulce, mucho dulce. 3, Navayolita, que es así. ¡Ay, qué buen padre son! ¡Descalificados! ¿Cómo le voy a meter aquí? ¡No, espérate! ¡Eso es la mía, espérate! ¡Salificados! ¡No, yo no le metí dinero! Yo le metí un sacuchito con bastante jamón proteína. ¿Y la mantechilla? ¿Y la mayonesa? Le metí una frutita. Otra frutita para recreo, por si le da hambre después. ¡Pues eso para esperar! Punto para ese equipo. ¡Bien! ¡Muyé, baby! Váyanse con sus cosas. Y sus 20 dólares, tramposos. Ok, va muy bien. Hasta ahora han cumplido los retos en el tiempo estipulado. ¡Bravo! Entonces, vamos a complementar la alimentación de mis hijas. Tienen dos minutos para hacerlo. Ya va, no entiendo. ¿Dos minutos para qué? ¡Con calma! Para alimentar. ¡Ah, eso es fácil! La sobremesa o la... ¡Guau! ¡Tipitilísimo! Alimentar a mis hermanitas. Los dejo. ¡Adiós! ¡Dale, rápido, muérete! Ya se fue. Vale. Podio aquí. Pongo el cuello más pequeño. Rápido. Rápido. La sobremesa. En las calificaciones de la escuela. ¡Salud! ¡Dios mío, señor Salony! ¡No, está rico! ¡Sí está! ¡Ah! ¡Mua! ¡Mira, mira! ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, está riquísimo! ¡Sol! ¡Sol! ¡Muy favor! ¡Tú lo metes! ¡Por la parte! ¡Por la parte! ¡1, 2, 3! ¡Ya buenísimo! ¡Mira, dale! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Come, come bastante! ¡Abre la boca! ¡No, esto es de para atrás, mira! ¡Esto es de para atrás! ¡Así! ¡Listo! ¡Dale! ¡Mira, están ganando! ¡Rápido! 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 ¡Dale! ¡Otra! ¡Rápido! ¡Dale! ¡No! ¡Ocho! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ostrella no! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Solamente voy a decir que no es trampa que se haya acabado la compota porque el reto es que se coman la compota y yo me la comí y no importa quién se la comó, lo importante es que se la hayan comido. Y ya. ¡Claro! ¡Qué desastre es este! ¿Se lo comió todo? ¡Pero manchado, manos sucias! ¡Oh! ¿Qué hicieron estos niñeros? ¡No! ¡Ese lo cambiaron todo! ¡Sí! ¡Es que estaba muy rica! ¡Muy rica, muy rica! ¡Se está chupando los dedos! ¡Ese no es lo que hacen los niños cuando les gusta la comida! Sí, pero tienen que conservar también el aseo, el aseo. Bueno, se bañan después, ¿no? Sí, pero tienen que irse al colegio, acuérdate. ¡Ah! Entonces, no hay punto para ninguno de los equipos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estrella no te gustó? A mí me encantó. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vean dónde está manchado! ¡Esto me he manchado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a la mano de la mano! ¡Ey! ¡Vean! ¡Qué pésimo servicio! ¡No te chupes la camiseta! ¡Que no vea mamá Yolita! ¡Después te lo comes! ¡Yo te agregalo! ¡Vean! ¡Yo sé! ¡No! ¡Ahí no hay nada! ¡Eso estaba así! ¡Dale, vamos! ¡Ey! ¡No! ¡Déjame limpiar! ¡Déjame limpiar! ¡No me dejas hacer lo que yo quiero hacer! Bueno, viene la última prueba. La de dormir a las niñas. Espero que lo hagan bien. Vamos a ver cuál de esos niñeros lo logran. ¡Ah! Me imagino que ya están cansados, están fatigados. Han pasado un día... ¡No! Porque queremos llevarnos el premio. ¡Queremos ir al parque de diversiones! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, pero le falta la última. Actividad. Vamos al grano, ¿no? Vamos a lo que es... Dormir a mis princesas. Ya va, ya va, pero... Van Goghville. Hay una princesa aquí que tiene una pijama de Wonder Woman. ¡Sí! Mira, y ella es. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Unicandio! Los voy a dejar por un rato. A ver si lo voy a dormir. Es muy importante el descanso. ¡No, el descanso! ¡Tiene razón! Ok, los dejo. Vamos a ver cómo funciona este kilo. Ok, y no hay tiempo ni nada. No, tómense su tiempo. Dos, tres minutos. Dos, tres minutos. ¿Dormir? ¿Cómo se van a dormir en dos minutos? No, ya no vamos a dormir. Eh... ¡No queremos dormir! Bueno, la vida no es justa. Tienen que dormirse. Vamos a hacer un canto. Tú tienes que hacer la dormida. Bueno, mi hijo quisiera trampa para ganar este reto. Así que voy a seguir su consejo. ¡Puedo hacerlo! Estelia, no, no, no. Chumose, es lo que estamos haciendo. Tú eres el equipo de allá. No, sí, que se quede despierta. Sí, sí. Te estoy viendo, Estrella. Estrella. Estrella, por favor. ¡A dormir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a contar ovejitas! ¡Ay, la voy a contar ovejitas! Yo voy a dormir contigo. Mira, nos vamos a abrazar aquí. Así, mira. Duerman las tres princesas. ¿Cómo haciste? Yo no soy de su padre. Anda. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Escúchalo, escúchalo. Mira aquí, si les cantamos una canción para dormir. ¡Ay, sí! Mira, yo les voy a cantar una canción para que se duerman. Ok. Yo, Neno. ¿Y qué les voy a cantar conmigo? Léelis bloque. No se habla... La de Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno. ¡Más! ¡Juntos y vos la puedes! ¡Todo la todo está mal y toco! ¡Un clima precioso está bien! Es un temazo. ¡Va a dormirla! ¡Pero más bien la está despertando! No puedes cantar esa canción aquí sin que los niños se vuelvan locos. Sí, es verdad. Luna, ¿cómo dices? No se habla de Bruno. Luna, no piques. ¡Ah, sí, sí! No se habla de Bruno. Y así, el panda cabezón no pudo salir de la pesadilla. Y Luna y Sol le dió muchísimo sueño y se quedaron dormidas poco a poco. No está funcionando. Contando ovejitas. En el mundo de nunca jamás. No. Contaba uno, dos, tres, cuatro ovejitas, cinco... Y de repente... Cayeron en los brazos de Morfeo. ¿Qué? Cuando entre mamantelita cierran los ojos. Aquí hoy la noche, hermanita. Adiós, abue. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Están roncando y todo. ¡Vámonos, Yolita! ¡Vámonos! Aquí vamos. Están durmiendo todas. Las tres, las dormía las tres. Respeto eso. Mira, que ella tiene un ojo abierto hoy. ¡Nuna, llegó tu mamá! ¡Ay, qué brilla se ve! Mamá, Yolita. Dormían tres. Tres niñas. Mírala. Ahí estoy. Ya basta. Ya tengo que dar el ganador. El equipo ganador. ¿Quién ganó? El equipo Yoloriana. ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Dormían tres niñas! ¡Dormían tres niños! ¡No estaban dormiendo! ¡No! ¡Ponte a llorar, Estrella! Sí estábamos, sí estábamos dormiendo, estábamos descansando. ¡No! Estábamos descansando, porque sí estábamos descansando. ¡No! El Alemania, ella ella ni se ha eveni. ¡No! ¡Alto! Ellas estaban cantando直ap problemático. ¡Porque ya está bien! ¡Nuna, que no es muy mástica,hower! ¡Mentira, mentira! Yo le dije que le preparaba el helado para que se hume... Eso le decían todo. ¡No! Sí, yo lo leo expresión de la orellas para que se durmieran. ¡No! Y Panda nos dijo que cantemos, que no se alargamos. ¡Calumnia! ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Mira, Estrella, ¿qué quieres decir? ¡Fuimos timbados! ¡No! A dormir. Ellos hicieron tan pa' y ellos no se durmieron pimeo. Nosotras sí nos dormimos pimeo. ¡Ay, esto es tan lindo! No me queda de hoy. ¡No me estoy mintiendo! ¡Yo estoy mintiendo! ¡No no mienten! Nosotras también somos niñas y no estamos diciendo mentiras. ¡Adiós, perdedores! Tic-tac-tac en tu cara. ¡Ah, lúcer! ¡Ajá, lúcer! ¡No quiero lúcer ni nada! ¡No, ellos no dicen mentiras! ¡No! ¡Yo digo mentiras! Sí, claro. Unos minutos más tarde... Mi princesa, ya tenemos el equipo ganador. Es el equipo YoLoriana. ¡Eeeeh! Aquí están los tiques. ¡Eeeeh, los tiques! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Bueno, pero por lo menos no eran nuestros padres porque serían un desastre. Sí, serían un desastre ustedes. ¡No! ¡Y ustedes también! ¡Luna ni se cepilló! ¡Ajá! ¡Luna no se cepilló! ¡A mí me cepillé! ¡Sí! ¡¿Ya no?! ¡No! La crema de dientes de Luna estaba llena. No se cepilló. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Me gustan verlos sufrir! 300.000 likes para que YoLanando sea mi papá. ¡Sí! 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 50.000 likes para que ellos nos cuiden por 24 horas. ¡No! 300.000 likes, 50.000 likes. No, este desastre no. Solo 300.000 likes sufrí a hacer todo el mundo. ¡Sí! 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 ¡No vamos!